¡Aguana, guana, 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 guana Se vinieron, hay una parte de la polio, una parte de la baile. ¡Suscríbete al canal! La guerra, la cruza y la jovenía de blanca brusa Ande como él, ande como él Por esa fea, ea, ea Y al alma, caminita, al alma, sobre la carreta Vaya con la vía de promenia, calma, salga Colombia, andamón, el corazón está encendido Cerca del río y el transporte Esa noche la da el camino Cuando los pinos se apagan Calavera de la cantela Sobre la arena y bajo la banda Se escucha cantar, se escucha cantar Por esa guitarra que baja la suena mamita Olé, 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 no es Olé, 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 olé Que los lunales de tu cuerpo te los voy a comer Si te los voy a comer, si te los voy a comer Que lo quisiera hacer, como el río aquel Como el año pasado, ya lo amanecer Con el volar, hasta donde crees Que mi cantito diga toda la verdad Pero con mi pelo, con mi boca, con mi boca Me digo pedaíto, y para lo que quiero, soñar contigo Olé, 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 olé A veces en tus labios me dicen que quiero Mientras tus ojos me miran cielo, brilla en el suelo Que los lunales de tu cuerpo te los voy a comer Mientras tus ojos me miran cielo, brilla en el suelo Que los lunales de tu cuerpo te los voy a comer ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Acordate Acordate Con una aventura Con una aventura ya tuviste suficiente Y sueños cada noche con volver Me acariciar Sabes que eres solamente mía Debes aceptar la realidad Confiesale Confiesale Dile que me parece innecesante Que estés con él Confiesale Que con un susurro se erizará toda tu piel Confiesale Dile la verdad Que soy un hombre que se esconde en tu cama al despertar Confiesale Confiesale Que el tiempo mortal nos podrá separar Que eres mi mujer Con aire y mar 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 Cuéntale que somos más que amigos Susurra de mi nombre cuando esté contigo Cuéntale que somos más que amigos Que la gloria y las estrellas son testigos Cuéntale que somos más que amigos Que nada y nadie podrá separar lo que tú y yo Hemos vivido Música Música Confiésale Dile que me perteneces aunque estés con él, confiésale Que con sus ojos rosarizaré, tomando pie, confiésale Dile la verdad, que soy yo el hombre que se esconde Tu cama en despertar, confiésale Que ningún mortal nos podrá separar I was a little girl alone in my little world Who dreamed of a little home for me I played pretend between the trees And fed my house gas sparking leaves And laughed in my pretty bed of green I had a dream I could fly from the highest swing I had a dream Long walks in the dark through the woods grown behind the park I asked God who I'm supposed to be The stars smiled down to me God answered in silent reverie I said a prayer And first day I had a dream That I could fly from the highest tree I dream I had a dream I had a dream Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.